La Lista Suiza No, las góndolas no Sí, a ver Que salga la góndola ¿Y por qué le tomas así? No, no nos toman mejor a nosotros ¿De qué color se ve el agua, verdad? Ahí están saliendo bien iluminadas todas Lo único que tengo que decirles Es que van a chocar con la pared Que está atrás de ustedes ¿Ya viste cómo se ve para atrás? Nada más voltea a ver el paisaje Esto es pura piedra El pino Hay mucho árbol caliente Bueno, deben haberlo tirado para la construcción Y si la gente sube por sendela Los animales Ah, la atraviesan No, deben tener un guía, ¿no? O subir Carlitos, que quería subir a pie Sí ¿Y ya hubiera llegado? Ajá Ay, la tumba Mira esa lembilleta Mira, yo tengo quínes Espera, yo tengo quínes Es de chillón, Rubén ¿Sí? Sí Sí No aguanto nada No Una broma Ah, sí, no, no habíamos visto nosotros Claro, como les estoy diciendo. Ustedes siempre vieron todo, la subida y todo para acá.